¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡A sus leyes! ¡Fuego! ¡A sus instituciones! ¡Fuego! ¡A sus juees! ¡Fuego! ¡A sus juees! Puntaña es despoderoso aunque fuera hasta los días Y no es lo que se siente manejando tantas vidas No tendría compasión de aquello que es la panderra Firmaría la paz eterna y destruiría las fronteras Te imagino tantos los almas que sueños, pesadillas Todo el mundo es una mierda, todas nos nos acabaría Es expresión que pagamos, aportan la libertad Que nunca encontraremos si no nos tratamos de buscar Fuego, a tu ley y al fuego, a tu institución y al fuego, a partidos políticos Fuego, a tu fuego Fuego, a tu ley y al fuego, a tu institución y al fuego, a partidos políticos Fuego, a tu fuego, a tu fuego, a tu fuego Fuego, a tu fuego